Con un virus pululando por ahí, toques de queda y estados de alarma, este año va a estar muy complicado eso de celebrar Halloween tal y como estábamos acostumbrados. Pero no os preocupéis, porque como alternativa a las fiestas y a los disfraces, en este vídeo os traigo 13 peliculones de terror sobrenatural disponibles en plataformas de streaming con los que pasar la noche en vela en el sofá de casa. Sin que sirva de precedente, vamos a empezar nuestra selección con un remake, la brutal Posesión Infernal de Fede Álvarez. Cuando se anunció que estaba en marcha una nueva versión de la Posesión Infernal de 1981, muchos fans del clásico de Sam Raimi arqueamos una ceja y vociferamos nuestra desconfianza a los cuatro vientos. Pero el debutante Fede Álvarez nos cerró la boca con una reinvención del original que capturó toda su esencia y, a su vez, lo retorció con un extra de seriedad para brindarnos en bandeja de plata uno de los ejercicios de terror más salvajes que han salido de un gran estudio durante los últimos tiempos. Con un tratamiento formal para enmarcar y un clímax que eleva las cotas de violencia hasta límites insospechados, esta Posesión Infernal es todo un caramelito para los amantes de las emociones fuertes. Brutal. Continuamos con las posesiones demoníacas, esta vez desde tierras españolas con esa maravilla titulada Verónica, estrenada en 2017 y dirigida por nuestro Paco Plaza. La trayectoria de Paco Plaza ha sido un crescendo constante que nos ha llevado desde su estimable debut con el segundo nombre a su excepcional thriller coreano a la gallega Quien a hierro mata. Pero entre medias, además de volarnos la cabeza con las tres entregas de rec en las que participó, firmó esta maravilla titulada Verónica, una visceral película de posesiones de espíritu clasicista ambientada en la Vallecas de los años 90 que se nutre del costumbrismo marca de la Casa Plaza para dar forma a uno de los grandes hitos de la historia del cine de terror nacional. Terrorífica, divertidísima y brillante tanto en su forma como en su fondo. Y desde el barrio de Vallecas de los años 90 viajamos hasta Indonesia para recomendar Que el diablo te lleve, dirigida por Timo Tayanto. Si a principios de siglo pudimos disfrutar de la fantástica nueva ola de terror francés, desde hace cosa de dos o tres años Indonesia se está convirtiendo en la nueva e inesperada fábrica del mejor terror geolocalizado fuera de las grandes potencias cinematográficas. Sin ir más lejos, el pasado 2018 el cineasta Timo Tayanto, además de firmar esa joya del cine de artes marciales titulada The Night Comes for Us, dirigió Que el diablo te lleve. Una aterradora cinta de posesiones que bebe del folclore indonesio para desatar el horror con unas altas dosis de violencia y unos deliciosos ecos al primer Sam Raimi que, seguro, encantarán a los habituales del género. Y seguimos con nuestro periplo internacional, esta vez desde Corea del Sur con El Extraño, escrita y dirigida por Na Hongjin. Estamos acostumbrados a que la industria surcoreana nos regale algunas de las más grandes joyas que nos ha dejado el séptimo arte durante los últimos años, sobre todo en lo que respecta al thriller. Pero parece que la industria del país asiático no entiende de géneros, porque El Extraño es, fuera de toda duda, uno de los mejores ejercicios de terror sobrenatural recientes. Dirigida por Na Hongjin, autor de las geniales The Chaser y The Yellow Sea, esta ganadora de los premios a la mejor película asiática y a la mejor fotografía en el Festival de Sieges 2016, es un asombroso ejercicio que fusiona subgéneros y derrocha excelencia en cada uno de sus fotogramas. Cuanto menos sepáis de ella antes de verla, muchísimo mejor. Y ahora vamos a romper con todos los tópicos absurdos sobre el cine iraní con el soberbio debut de Baba Kambari, Under the Shadow. ¿Quién iba a decir que una de las mejores películas de terror que nos dejó la década pasada iba a llegar desde un país tan poco habitual en esta suerte de listas como es Irán? Con su ópera prima, Baba Kambari no solo fue recolectando galardones y cautivando al público de festivales de medio mundo, incluyendo al de Sitges 2016. Además, creó un largometraje de terror de corte clásico que triunfa en el tratamiento de la dinámica maternofilial de sus protagonistas, en su gestión del suspense y en su fantástico tratamiento visual, sin olvidar cierto pozo sociopolítico derivado de su acertado retrato del convulso Teherán de los años 80. Una gran sorpresa que reivindicar mucho más allá de su etiqueta de La Babadook iraní. En 2016, el noruego André Ofredal nos puso los pelos de punta con el modesto thriller sobrenatural embotellado La Autopsia de Jane Doe. Pocas cosas hay más efectivas para hacer pasar un mal rato al respetable que embotellar un relato de terror. Y qué mejor lugar para encerrar a los personajes para hacérselas pasar canutas que en una morgue. Este es precisamente el marco en el que se ambienta la modesta pero sumamente efectiva La Autopsia de Jane Doe, la ganadora del premio especial del jurado en Sitges 2016, con la que André Ofredal confirmó las buenas sensaciones que transmitió su anterior largometraje Troll Hunter. Una pareja protagonista, un cadáver con muchos secretos bajo la piel y una historia dividida en dos claras mitades que comienza como un procedimental al uso para explotar en su ecuador, son elementos más que suficientes para mantenernos al filo de la butaca y asustarnos con elegancia y muy buen hacer. No podíamos pasar por alto a uno de los grandes referentes del terror actual. Por supuesto, estoy hablando de James Wan y aunque podría haber recomendado cualquiera de las dos entregas de Expediente Warren o la estimable Silencio desde el mal, mi elegida ha terminado siendo Insidious. Como digo, podría haber seleccionado cualquier otra de las notables incursiones de James Wan en el subgénero sobrenatural. Pero si es Insidious la que ha pasado el corte, ha sido gracias a su condición de primer gran largometraje en su trayectoria por encima de Saw o Silencio desde el mal. Con un presupuesto irrisorio de un millón y medio de dólares, el malayo se las apañó para gestar un peculiar pasaje de los horrores que bebe de autores como Mario Bava y que abraza el peculiar mundo de los viajes astrales para terminar resultando en un clásico moderno en toda regla. Mucho ojo también a su secuela directa, que tampoco está nada pero que nada mal. Y como no solo de películas rodadas en este siglo vive el terror sobrenatural, vamos a ir cerrando esta lista con algunos clásicos del subgénero, comenzando por la imprescindible La mansión encantada de Robert Wise. Versionada hasta la saciedad tanto de forma apócrifa como de forma directa en el remake dirigido por Jan de Bond en 1999, esta adaptación de la novela de Shirley Jackson, de la que también bebió la excepcional serie La maldición de Hill House de Mike Flanagan, ha trascendido como uno de los grandes hitos del terror gótico. Y no es para menos, porque con la contenida puesta en escena de Robert Wise, la fotografía monocromática de Davis Balton y la estrecha colaboración de la autora del material original a la hora de dar forma al libreto, el público de la época se estremeció con una La mansión encantada convertida en historia del cine, independientemente de géneros y épocas. Un título esencial para comprender el terror sobrenatural moderno con casas encantadas de por medio. Sin abandonar el terror británico de los años 60, ahora voy a recomendar una de las películas favoritas de Martin Scorsese, Suspense, dirigida por Jack Clayton. Dice Martin Scorsese que esta adaptación firmada por Jack Clayton de la novela Otra vuelta de tuerca de Henry James es una de las pocas películas que hacen justicia al autor literario, que está concebida e interpretada a la perfección, fotografiada impecablemente por Freddie Francis y que además es aterradora. Es totalmente comprensible que esta joya sea la película de terror favorita del maestro, ya que su enigmático final, su excepcional desarrollo y ese calado psicológico velado tras la apariencia de cinta de fantasmas al uso la hacen sobrada merecedora de la etiqueta de obra maestra. Volamos hasta Estados Unidos para introducirnos entre las paredes del enigmático edificio Dakota, en el que se ambienta la aterradora La semilla del diablo, de Roman Polanski. Ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria y nominada al mejor guión adaptado, podemos estar de acuerdo que lo único malo que tiene este clásico indiscutible del género es su título spoiler en español. A medio camino entre el drama psicológico Marca de la Casa Polanski y el terror satánico de Manuel, La semilla del diablo encuentra la clave de su éxito en la construcción a fuego lento de una atmósfera malsana y enfermiza que deriva en un tercer y último acto que ha trascendido a lo estrictamente cinematográfico para convertirse en un auténtico icono popular. Una desasosegante pesadilla que tal vez no te convenga ver si estás esperando un hijo. Peter Midak dirigió en 1980 uno de los grandes títulos de culto del cine de fantasmas, la excepcional Al final de la escalera. Otro título fuertemente reivindicado por Martin Scorsese como uno de los más terroríficos de todos los tiempos es la producción canadiense Al final de la escalera. Una pequeña joya de culto cuyo impacto en los subgéneros de los fantasmas y las casas encantadas ha sido mucho mayor que su calado entre el público no especializado. Con un George C. Scott impecable en su papel protagonista, una tragedia espectral aportando una buena dosis de corazón al horror velado del film y algunas escenas reconvertidas en iconos del cine de género, esta obra de Peter Midak es una imprescindible para propios y extraños. Nunca una pelota rebotando por unas escaleras dio tanto miedo. Vamos a quitar algo de hierro y de gravedad a esta lista y a incorporar ese inconfundible sello familiar propio de la factoría Amblin presente en Poltergeist. Fenómenos extraños. Ya han pasado casi 40 años desde el estreno de la Poltergeist original y aún continúa siendo un entretenimiento de primerísima calidad que no teme combinar el terror quinta esencial con ese cariz familiar propio de la factoría Amblin. Un cóctel casi imposible, escrito y producido. Y las malas lenguas dicen que también dirigido en secreto por Steven Spielberg, que tiene muchas de las sellas de identidad de la filmografía más lúdica del rey Midas de Hollywood. Una maravilla a la que regresar una y otra vez, por mucho mal rollo que nos den los payasos de juguete. Y para terminar, cerramos esta lista con una de las grandes películas de terror de todos los tiempos. La eterna e imperecedera El resplandor, de Stanley Kubrick. A estas alturas no os voy a contar nada que no sepáis de una de las películas que suelen estar luchando entre los cinco primeros puestos de la mayoría de listas con las mejores películas de terror de la historia. Adaptando libremente la novela homónima de Stephen King, Stanley Kubrick proyectó todo su genio sobre 150 minutos en los que se puede respirar la angustia de sus personajes, en los que los pasillos del Hotel Overlook se retuercen como un laberinto imposible que ocultan los más terribles secretos y en los que, poco a poco, se condensa una atmósfera capaz de romper los nervios del espectador más curtido. Terror de culto en estado puro. Y estas han sido mis 13 propuestas para que paséis una noche de Halloween aterradora en la comodidad de vuestro hogar. He de decir que he echado de menos encontrar en streaming algunos títulos como El exorcista o El ente, pero bueno, esto es lo que hay y la oferta a fin de cuentas no está nada mal. Ahora, como siempre, lanzo la pelota a vuestro tejado para que nos contéis en los comentarios cuáles son vuestras películas del subgénero favoritas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y que paséis un feliz Halloween.